que es lo que nosotros defendemos, esa es nuestra actuación. En cierta forma, por supuesto que ayudamos a que haya un poquito más competencia y sea un poquito más competitivo el mercado, por supuesto, porque estamos fomentando la competencia. Esa es quizás la política pública que podemos hacer nosotros de defensa de la competencia. Ahora, el que regula el tema de las farmacias será el Ministerio de Salud, a través de la legislación, ha fomentado que exista más competencia en el sector farmacéutico. Nosotros nos ha pasado también con los colegios profesionales. En algún momento, cuando llegó la... en el año 91, se desregularon varias leyes, entre ellas la de los colegios profesionales, donde los colegios profesionales, por ejemplo, tenían estipulado las tarifas que había que cobrar, y vos no podías cobrar otra. O sea, eso se fue desde... se desreguló a través de diferentes legislaciones, se fue desregulando y el mercado fue mucho más amplio, se pudo competir. Eso es lo que define la política pública. Con lo que queda, trabajamos nosotros. Pero somos reguladores, no definimos política pública. Por supuesto que ayudamos, en la medida que podamos evitar o que sancionemos alguna empresa y modifiquemos esa conducta anticompetitiva, estamos mejorando la competencia obviamente de la economía. Pero viene dada, digamos, ¿no? La política pública define el modelo de economía que se quiere tener. sea a través de la regulación de salud o en el sector que fuera, no importa. Y después nosotros estamos como reguladores de ese mercado que tenemos. La última reforma que hubo, que fue en el año 99, se incorporó el control de adquisiciones y fusiones, que es un control previo justamente para tratar de evitar que se llegue a alguna posición de dominio que eventualmente pueda tener una complicación o pueda perjudicar el interés económico general. Lo que te permite la ley es definir un órgano que va a estar pendiente o va a tratar de evitar que existan conductas anticompetitivas entre las empresas que están participando en el mercado. sea claro o sea una pyme que da servicios de telefonía. La verdad es que pueden seguir actuando las empresas de la misma forma. Lo que pasa es que ahora vas a tener un órgano regulador que puede intervenir para corregir esas distorsiones que generan en el mercado por diferentes tipos de conductas anticompetitivas. Puede llegar a suceder, si no hay una suficiente coordinación, puede suceder que la regulación en un mercado o el órgano regulador, que sea comunicaciones o el que fuere, puede generar alguna distorsión en la competencia. Eso es una realidad. Por eso es importante que los órganos reguladores trabajen en forma conjunta. De hecho en algunos países hay un supraórgano que regula todos los mercados, inclusive el vinculado a defensa de la competencia. Porque está en todos los mercados, regula todos los mercados, hay una cabeza, con diferentes obviamente reguladores de todos los mercados, pero está concentrado. Eso creo que España también lo estaba por implementar. Son pocos los países que hay, pero algunos lo tienen justamente para coordinar bien las políticas. Eso sí hay que tenerlo porque puede suceder que la definición de alguna política no sea lo más pro-competitiva que podamos obtener. Nosotros hemos tenido, sobre todo en el tema de telecomunicaciones, mucha intervención de ONG. Nosotros tenemos defensa de la competencia y tenemos defensa del consumidor, como acá. Lo mismo. La verdad que en algún punto nosotros defendemos lo mismo que defensa del consumidor. En definitiva defendemos al consumidor final. Por otros mecanismos, pero en definitiva siempre lo que se ve afectado es el consumidor final. Sea en forma directa en el caso de defensa del consumidor, porque tuvo un contrato leonino, en un contrato de comunicaciones, o sea por, en el caso nuestro de defensa de la competencia, por un desplazamiento de un competidor en el mercado. Pero la verdad que ese desplazamiento del competidor en el mercado va a generar que eventualmente haya un perjuicio en el interés económico general, que en definitiva es el consumidor. Así que la verdad que en cierta forma los dos estamos velando por la defensa del consumidor. Y nosotros hemos actuado mucho con ONG vinculadas al tema de consumidores, vinculadas al tema del sector en comunicaciones. Y además, por supuesto, cualquiera, hemos tenido también organizaciones así de ONG que han denunciado prácticas anticompetitivas también, y hemos hecho capacitaciones con ellos. Ese desde el punto de vista de defensa de la competencia. La que tiene mucha más participación en ese tipo de cuestiones es defensa del consumidor. Defensa del consumidor, el órgano que está allá de defensa del consumidor, tiene mucha más vinculación que nosotros con las ONG. Las empresas compiten entre sí, la competencia está bien. Todos competimos deportivamente, económicamente, profesionalmente, no tiene nada de malo. El problema cuando se transforma en una guerra, y esa guerra se transforma en herramientas que utilizan para desplazar al otro, para sacarlo del mercado. Y eso es lo que está mal. La competencia no, está bien. Todos competimos, vamos a seguir competiendo toda la vida. ¿No? Nosotros hemos tenido, en diferentes épocas de los últimos 20 años, diferentes tipos de políticas públicas, que han modificado obviamente la competencia en los mercados en Argentina. Como fue en la época de los 90, donde fue mucho más... Inclusive fue en Latinoamérica el proceso mucho más abierto, más liberal si se quiere, donde se dio muchísima competencia. Por supuesto que la experiencia argentina no fue de las mejores, ya que terminamos bastante mal a fin del año 2001. Creo que fue un mecanismo muy... Una liberación muy, muy, muy agresiva, y terminamos perjudicando a ciertos mercados, sobre todo. Y en algunos mercados funcionó bien, la verdad es esa. En algunos mercados funcionó bien. Mejoró justamente la puesta de servicios en los ciudadanos, es decir, el ofrecimiento de servicios y productos en los ciudadanos, etcétera, etcétera. Con lo cual, hemos tenido varias políticas públicas que han tendido a incidir justamente en la competitividad en los mercados. Aparte, no es justamente el área donde yo estoy actuando, pero ha habido muchas políticas públicas que han tendido a mejorar el mercado interno, y en esta crisis también se han dado políticas, digamos, de tratar de preservar el empleo principalmente, ¿no? Eso se ha dado. Pero bueno, definirle 4 o 5 es, digamos, medio difícil que la pueda definir, pero bueno, no sé, la verdad es que tendría que ponerme a pensar exactamente todas las que ha habido, han sido varias. Nosotros, por supuesto que nosotros desde el punto de vista de defensa de la competencia, no implementamos políticas. Lo que nosotros hacemos es tratar de evitar que se generen distorsiones en los mercados. Ya le dije, como les decía antes, si tenemos alguna empresa que utiliza algún tipo de abuso contra otra empresa o contra un competidor, nosotros actuamos para corregir esa distorsión. Lo sancionamos, hemos multado al sector cementero por 500 millones de pesos, 100 millones de dólares. Hemos multado a las telefónicas por no notificar las operaciones por 500 millones. ¿Las sanciones van solo por...? Sí, 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 es exclusivamente lo que nos permite la ley. Anteriormente la ley vieja, la 22.262, no era la ley donde estaba prevista la prisión, era penal. Pero bueno, con el año 99 se cambió y dejó de ser penal, y estaban también las multas. Y fue exclusiva, ahora son exclusivamente multas, y nada más que eso. Así que la verdad, la efectividad no son inmediatos tampoco. Ninguna multa que hemos puesto se ha pagado inmediatamente. Van y apelan a la justicia, y en la justicia están lo que están. Muchas veces se han confirmado, o se han bajado, pero se han confirmado las multas. En realidad nosotros, en nuestro caso, la justicia no... Yo diría que casi nunca ha ido al fondo de la cuestión sobre el tema de competencia, pero nunca ha tomado decisiones sobre el análisis de mercado específico.